Punto Económico ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenido Marco nuevamente a Punto Económico Muchas gracias Luis, un saludo a todos ustedes y a todos tus televidentes A ver, hemos hablado la vez pasada ya de que Coses Agroideas Es un tema, es una institución que apoya a través de este financiamiento no reembolsable A gente que tiene ideas bastante interesantes Y hay una idea que al parecer ha salido premiada Que es esta idea que han tenido la Asociación de Productores Cafetaleros Agrocafé Cuéntanos un poquito esta iniciativa Sí, efectivamente, Agroideas es un programa del Ministerio de Agricultura Que lo que busca es elevar la competitividad de los pequeños y mismos productores a nivel nacional En este caso específico Agrocafé presentó un plan de negocio ya en el 2011 De lo que se trataba era mejorar su proceso de post cosecha Para que su café tenga una mejor calidad, tenga mejores rendimientos Entonces les dimos a ellos unos secadores, unos implementos Para que puedan obtener un café de mayor calidad Eso no es a través de concurso, lo que pasada nos explicaba Sí, efectivamente, el programa lo que hace es recibir todas las propuestas De planes de negocio de las organizaciones que sean elegibles Y lo que hace es evaluarlas Una vez que las evalúa, si cumplen con algunos requerimientos que pedimos Que sean rentables, que sean sostenibles y que sean amigables con el mismo ambiente Se aprueba el cofinanciamiento como fondo no reembolsable directamente a la organización En este caso específico se aprobó varias adquisiciones de equipo y maquinaria para la etapa de post cosecha Y mejora la calidad del café Y en la parte de comercialización, porque el plan de negocio también incluye la comercialización Se le aprobó un viaje o participación en ferias internacionales Que en este caso fue en Estados Unidos una feria de unidad de escala del café En donde fueron, participaron, llevaron sus muestras de café Y ahí consiguieron mercados nuevos como la China, España y Holanda Entonces, en mérito a esto, la asociación de agroexportadores Le otorgó un premio como la organización emergente del año 2012 Dado que ha aperturado nuevos mercados, está vendiendo, está generando mayores ingresos para sus socios Ellos han vendido el año pasado 900 mil quintales de café Son más o menos 200 mil dólares en café que han generado ellos para todos sus socios ¿Y cuál es el antes y el después de la intervención del financiamiento de agroedas? Nosotros lo que lo hemos mejorado es en la parte del secado del café Ellos tenían, o ya venían trabajando con el café El café sale de la planta, le hacen el despulpado Y después para el secado es muy importante tener algunos elementos o equipos que le ayuden Porque se seca el café en el país, lamentablemente, todavía en losas deportivas Entonces, no todas las organizaciones tienen herramientas para poder secar Entonces, le hemos dado maquinaria de secado Eso que hace que su café, finalmente, cuando se hace el pilado, tenga una mayor calidad Porque tú tienes el óptimo de humedad de un café, que en este caso tiene que ser aproximadamente 12% de humedad Entonces, con esta maquinaria se llega a ese 12% de humedad Se puede hacer un buen pilado y tu café eleva automáticamente la calidad Entonces, esa calidad es muy apreciada por el mercado internacional Y te paga un premio Y los compradores en el mundo te aceptan tu café Entonces, lo que hemos hecho ahí es básicamente, en esa etapa, ayudarles con estos equipamientos que requerían Y posterior, en la etapa de comercialización, también uno necesita salir a vender Uno, no es que le vienen y le tocan la puerta y me dicen, vende tu café O sea, acá la idea es que le hemos dado los recursos necesarios Para que puedan irse hacia afuera, hacia el exterior, promover su café y venderlo Y adicionalmente a esto, que es el tema tecnológico, el tema del plan de negocio de la adopción de tecnología También tenemos el incentivo de la gerencia Agrocafé está recibiendo el incentivo que denominamos de gestión Donde hemos contratado de manera conjunta a un gerente que le lleve el negocio Entonces, este gerente ha cumplido con sus metas Está cumpliendo con sus metas actualmente Y es el que le ha llevado a obtener estos nuevos mercados Y a obtener estos ingresos para los cafetaleros de la asociación Agrocafé Ahora, la asociación Agrocafé en este caso, ¿cuánto dinero puso? Porque es cofinanciado, para saber más o menos cuál es el riesgo que asumieron El proyecto total es 416 mil soles, nosotros ponemos el 80%, ellos ponen el 20% Algo de 80 mil soles, más o menos casi 90 mil soles Es que aportaron ellos al plan de negocio para que se lleve a cabo Ahora, lo que ustedes aportaron como Agroideas es no reembolsable Sí, el programa lo que hace, otorga financiamiento no reembolsable A todas las organizaciones que tengan un buen plan de negocio O sea, para que nos entiendan Digamos, tú le das el dinero y después le dices Bueno, no me lo tienes que devolver No me lo tienes que devolver, exactamente El Ministerio de Agricultura genera un fondo En el marco del TLC con los Estados Unidos Para que estas organizaciones puedan agarrar un poco mayor de competitividad Y puedan tener accesos mucho más fuertes a estos mercados globales La vez pasada conversábamos y te hice una recomendación Creo que la mantengo Yo creo que para que sea sostenible en el futuro Van a tener que cambiarlo en algún momento reembolsable De forma tal que pueda ser con una tasa de interés muy bajo Con plazo muy alto, muy largo de repente De forma tal que el fondo pueda ayudar cada vez a más personas Es decir, en algún momento podría ser más potente Sí, efectivamente Nosotros en este momento estamos beneficiando a 11 mil productores En 133 organizaciones invirtiendo 50 millones de nuevos soles Pero la idea, yo creo que el programa va a tender finalmente A que se convierta en un fondo revolvente Pero más en el largo plazo, mediano o largo plazo Lo que estamos tratando de hacer es acercar también A las organizaciones al sistema financiero Estamos trabajando con AgroBanco, con algunas cajas rurales Y municipales para que también puedan tener acceso al crédito Y con este fondo que es no reembolsable Finalmente la tasa es muy pequeña Ahora, vamos a ver el primer cuadro Nos has traído acá un poco para entender de qué estamos hablando De cuánta gente hay detrás y de cuántos millones hay invertidos Vamos a ver por favor el primer cuadro ¿Cuántos planes de negocio, cuánto dinero en el fondo ya hay invertido? El total de dinero que ya se ha aprobado en todo caso Son alrededor de 70 millones de nuevos soles De los cuales el ministerio está aportando El, digamos, una parte importante Aquí tenemos, el total es 71 y pico millones de soles Exactamente, el ministerio aporta 49 Y nosotros, y las organizaciones aportan la diferencia que son 22 millones de soles Este es el total que ha sido aprobado hasta la fecha En 133 organizaciones, 11 mil productores que están participando en este momento 11 mil productores Exactamente El segundo cuadro que vemos ahí es un tema del incentivo de gestión Acá el incentivo de gestión lo que hacemos es Contratar un gerente de manera conjunta La organización busca una persona que es evaluada por la Universidad de San Y se contrata específicamente para gerenciar el negocio Y acá nosotros entramos con una participación importante en el primer año Pagamos el 70% del sueldo Y la organización paga el 30% El segundo año pagamos 50-50 Y el tercer año otros 30% y la organización 70% Ahí en el ejemplo de los 2000 soles se puede visualizar claramente eso Pero la gran ventaja que tiene ese esquema Independientemente, obviamente, que le están pagando ahí Es que la gerencia tiene el gran poder de transformar la organización Y darle mucho más valor Y que cuando termine, digamos, el financiamiento hacia el gerente Probablemente ellos no lo quieran dejar ir Si ha sido bueno y les ha generado valor Y probablemente le paguen lo que vale el gerente Efectivamente Y en Agrocafé lo que ha sucedido es eso El gerente contratado para esta organización Ha cumplido con todas sus metas Está fortaleciendo la organización Y es la persona que finalmente le encontró estos nuevos mercados en el mundo Entonces la idea cada vez que contratamos un gerente es eso Que le agrede valor al sistema organizativo Que tiene actualmente una organización que se presenta al programa Hay una gran lección que aprender también Es decir, mucha gente piensa que porque es, digamos, emprendedor Tiene una buena idea Puede ser también un buen gerente Y eso no necesariamente es cierto Hay que tener cualidades para ser gerente Efectivamente Es un poco difícil convencer a los presidentes de las organizaciones Que tienen que tomar a una persona especializada, capacitada Que conozca el negocio Y que finalmente sea el que les lleve las riendas Es decir, el valor que tiene una gerencia profesional Puesto dentro de una organización Puede ser, pues... Es valiosísimo Es enorme, ¿no? Pero creo que acá lo han tomado bien Esta organización está... O ha aceptado este gerente Y que finalmente le ha llevado a vender en China, Holanda y España Y a recibir este premio como la organización emergente del año 2012 Reconocido por toda la asociación de agroexportadores del país Es decir, antes Agrocafé no vendía... No exportaba Vendía en mercado interno Estaba exportando a través de lo que se domina de los traders, ¿no? Entonces ahora está exportando directamente su café en mercado internacional, ¿no? Claro Y finalmente la idea es que esto se replique, me imagino Digamos, como modelo de negocio Que se pueda replicar a otras asociaciones En el área o en diferentes áreas En el café estamos invirtiendo un montón de dinero Y la idea es que las organizaciones vayan tendiendo poco a poco A que su negocio tiene que ser rentable, tiene que ser sostenible Tienen que buscar mercados Pero que ahí tienen que mejorar su proceso productivo Su calidad, estandarizar su producto O de repente diferenciarlo respecto a otros, ¿no? Pero eso es un proceso que vamos camino a camino, paso a paso Con muchas de las organizaciones En el café estamos invirtiendo casi 23 millones de los 50 Que tenemos en diferentes procesos de la etapa productiva del café, ¿no? Entonces la idea es que ellos puedan reconocer El esfuerzo que está haciendo el Estado, el Ministerio de Agricultura Para que ellos sean más competitivos Y puedan generar mayores ingresos, ¿no? Finalmente, nuestra función es que el productor genere más ingresos Para que pueda ser distribuido entre sus socios Y finalmente la calidad y vida del pequeño y medio productor mejore, ¿no? Ahora, ¿y ustedes de alguna manera hacen alguna medición De ese tipo de indicadores De la calidad de vida, de repente si la gente que ha estado detrás de la asociación Ha mejorado en nivel de salud, de educación Si ya los hijos van al colegio O, digamos, con una forma de medir el impacto, ¿no? Sí, nosotros tenemos A ese nivel de indicadores Nosotros tenemos una línea base elaborada en el 2011, 2012 Con 250 organizaciones La idea es que cuando terminen su cofinanciamiento Nosotros podamos hacer una evaluación En donde veamos realmente si es que ha impactado o no impactó el programa, ¿no? Pero durante esos tres años lo que sí medimos Es la implementación del plan de negocio De manera continua Medimos la implementación en una parte que se llama la capitalización Que es la adquisición de los equipos, la maquinaria La expertise a través de los asistencias técnicos Se mide que se cumpla paso a paso, ¿no? El segundo punto que se mide es la producción Si te están dando una cantidad de dinero para que puedas mejorar tu producción Entonces hay que también medirte que estás produciendo lo que decía el plan de negocio, ¿no? Y finalmente el tercero es la comercialización, ¿no? Estás produciendo para vender, no para guardar, ni para autoconsumo Acá la idea es que comercialicen Y también seguimos los indicadores de comercialización, ¿no? Y un último que es el de empleo Generación de empleo, ¿no? El año pasado hemos, no sé si decir es generado Pero digamos, hemos mantenido Dos, seis mil empleos aproximadamente Según los ratios que hemos sacado para un informe, ¿no? Entonces eso es lo que medimos continuamente, ¿no? Lo de la evaluación de impacto, sí Cuando acaba el plan de negocio hay que hacer Una evaluación de impacto con este tipo de riguros Ahora, en el caso de la agricultura, ¿qué tan fácil es que de repente los agricultores Comiencen a cambiar un poco el chip y quieran ellos mismos adaptar nuevas tecnologías para ser más productivos? ¿Se está viendo eso o es que quieren mantener, digamos, el conocimiento tradicional probablemente? No, la tecnología es bien aceptada por los productores El problema del agro es que muchas veces no tienen el acceso a las tecnologías Por un tema de financiamiento, un tema de costo, finalmente, o que no existe en la zona, ¿no? Hay maquinaria que la estamos trayendo desde el Brasil Hay maquinaria que la estamos trayendo desde Bélgica para el tema de la palma aceitera Porque no existe en el medio, ¿no? Pero también ya se están generando en el Perú Las llamadas fábricas que construyen equipos para la minería También se están construyendo para la agricultura Entonces, también hay una evolución, digamos, en este aspecto Y la idea es que el pequeño y medio productor pueda acceder a estas tecnologías No son, finalmente, tecnologías de última generación que se están creando Son tecnologías que están en el mercado y que hay que tomarlas, básicamente, ¿no? Y el financiamiento ayuda a eso A comprar una buena seleccionadora, a comprar un buen secador A comprar un buen pilador, en el caso del café O una buena tina para la leche En realidad, existe la tecnología Hay que darle acceso al pequeño y medio productor, ¿no? Esa es la idea del programa A título personal, con tantas ideas que ha visto en el tema agrario Por eso se llama Agroideas el programa ¿Cómo proyectas que va a ser el sector agropecuario en el Perú de acá a los próximos 5 o 10 años? Yo creo que va a tener una evolución muy importante El ministerio está enfocado en este momento en el tema del agua El ministro ha anunciado un programa, Mi Río Que se trata de dotarle de agua a toda la sierra a través de infraestructura Que, como decía justo el alcalde, que el productor pueda no cultivar una campaña Sino dos o tres campañas en el año Entonces, toda esta inversión que se está haciendo Y el enfoque que le está dando el Ministerio de Agricultura Va a llevar a que tengamos un mejor manejo del agua Y si tenemos un mejor manejo del agua Estoy completamente seguro que tenemos una mayor y mejor producción En términos agrícolas o agropecuarios, ¿no? Entonces, se va a invertir este año mil millones en el programa Mi Río Nosotros estamos invirtiendo una cantidad en tecnología Hay otros programas como el PSI, que es tecnología de riego en campo Agrodural, que ayuda al tema de la asociatividad Y a los temas de los negocios de los pequeños o más chiquititos productores En realidad, hay múltiples programas del Estado Que están ayudando a la pequeña y mediana agricultura, ¿no? Pero lo importante, digamos, es que estos programas puedan ayudar en la primera parte Pero que activen la conexión entre toda la gente que está en el ecosistema agropecuario Para que luego, solo, digamos, puedan la gente que invierte Conocer a la gente que está generando los proyectos y que se puedan asociar La gente misma, los productores mismos que se puedan asociar también Que entiendo que es lo que está pasando ahora con estos programas Efectivamente, la idea, justo el misterio es que Primero, que el productor pueda tener un recurso de agua importante Que no lo tiene en todo el año Segundo, con nuestro programa que tenga acceso a tecnologías, a asociatividad Y con otros programas de acceso a mercados, ¿no? Y de esa manera vamos generando todo este ecosistema Como mencionas que es importante para el desarrollo Falta un poco de asistencia técnica Pero que también estamos incorporando dentro de los planes de asistencia técnica Nuevas semillas, mejoradas Varios aspectos que el misterio está trabajando Este año se proyecta la agroexportación en 5 mil millones de dólares Entonces, las perspectivas a futuro del país son realmente buenas El misterio está tomando seguros agrarios, por ejemplo Si, la vez pasada lo conversamos con el presidente de Agroam Exactamente, entonces, se están generando los mecanismos Para que el sector siga evolucionando de manera consistente, ¿no? Marco, vamos a dar los teléfonos Para que la gente pueda comunicarse directamente con Agroideas El teléfono de Agroideas es el 416-9880 A nivel nacional se pueden comunicar También pueden entrar al Facebook y al Twitter Que es arroba Agroideas Perú En la página, ahí está justamente el Facebook y el Twitter Está el teléfono también Y el correo que es informes arroba agroideas.gob.p Muchas gracias Marco Muchísimas gracias Por venir a explicarnos un poco este tema Y realmente creo que el potencial que tenemos en el sector agrícola Acá en los próximos 5, 10, 15 años es bastante interesante Hay mucho por crecer ahí todavía Volvemos en el tercer bloque con más en Punto Económico Volvemos